Música Bueno camaradas, camaradas, bienvenidos al canal camaradas Gracias por estar otra vez aquí camaradas Denle like, suscríbanse si no se han suscrito Y denle like si les gustó el video y si no, se viene Bueno, este, pues como ven voy a cambiar el baño de ahí de mi casa Ya que tenía ratillo que no lo había cambiado Y ya es hora, ahora sí que ahorita está la cuarentena y más chance Bueno, compré las paredes, ya ve que en las trailers es diferente Tienen 54 por 27 creo, de onda Entonces, este, si van al lobo de un dipo tiene que ser por encargo Tienen que ir a un lugar donde vendan cosas para trailers Aquí este, en Anderson Sur Colonias donde yo vivo Hay una tienda como 5 minutos de mi casa Que vende pur para trailers, solo para mobile home Entonces, los que viven por aquí cerca, si no conocen ni una Déjenme en los comentarios, yo les mando la dirección Bueno, compré las paredes Y acá compré La base Ya que hay, este, una tina Y a mí ya la tina ya me tiene harto No sirve para nada Perdón Y aparte que Que ten, tiene, este Esa, pues la usa uno para estar relajado Y ahí yo nunca me relajo, ni mi esposa, ni nadie Entonces, voy a hacer una plana Lo compré plano Y las paredes Lo iba a hacer de tal, pero Resulta que es mucho peso para una trailer Entonces Mejor así Comprada Vale 650 más o menos El juego Bueno, de ahí Tienen que comprar la llave que les guste Yo compré esta Marca MOE Este Como Este ya no va a ser tina Este no lo va a llevar Va a estar cancelado Solo va a llevar esto Y esto para arriba Este También otra cosa Que esto se lo voy a cambiar Este no me gusta Voy a comprar uno Este Vale Parece que 80 Que trae un disco más grande Y trae Una funderita Para Por si quieren bañar O lavar alguna cosa No está hasta arriba Necesitan la trampa La trampa de abajo Para el drenaje Esa yo ya la tengo allá Traje unos codos Y unos coples Porque no sé en realidad Como está allá abajo Este Necesitan cortar el agua Pero yo para eso Como voy a estar necesitando el agua Le voy a poner una llave Para La fría Y para la caliente De una vez Para que Y así este Así puedo tener agua En la trailer En lo que estoy arreglando El shower Necesitan unos codos De media Este La pinza Para apretar Este Las pipas Y los anillos Para apretar Este El pex Le vamos a poner pex Este Necesitan estos De media A media Este Hembras Para El mesteador Uno para taponear Y los demás Para Para el agua fría El agua caliente Y el agua Que sube Hacia La rejadera Y unos codos Por si abajo Hay que Modificarle Cuando baja La manguera Y luego Va hacia El agua Principal Y necesitan Este También Este Que es el Que va Para Para La regadera Esto Lo ha conectado A media Y de ahí Aquí Conectas La regadera Y pues Ya los demás Ahí hay más codos Este O un tapón Necesitan un tapón Porque como No va a llevar Este Tina Entonces No va a funcionar El de abajo No va a funcionar Este Entonces El mesteador Tiene Cuatro orificios En T En cruz Perdón Entonces Este tapón Este tapón Va Va tapando Esta parte Que viene Para acá abajo Con un pedacito De pex Ya yo Se los voy a enseñar Ahorita Que Empiece el asunto Y espuma Para echarle Este Abajo En el piso Porque cuando la instale Yo quiero que No esté hueca Ni nada Porque La que está ahorita Se quebró Una por vieja Y otra Porque no tiene Espuma abajo Cuando pisas No acolchona Y aquí Le vamos a echar Espuma En cortinas Ok Ok Yo no me fijé Y me traje Esta que es Para craqueaduras Esta no infla Tanto Pero si pueden Traer la otra La que La que no es Para Para este Lo craqueado O los rellenos Que infla Un poco más Ese está mejor Ok Unos dos por cuatro Para atornillar Las paredes A los lados En realidad No sé como esté Necesito ver Pero siempre Necesitan Dos por cuatro Y como es Trailer Uno de uno Por una Para las cosillas Que haya que modificar Ahí Ok Y una de estas Para romperle La tina Y no estarla Sacando entera Que sea para clavos Y todo Coche lima Vámonos Bueno pues ahora Nos vamos a Cerrar el agua Camaradas Ok Le cerramos Ahora venimos A la parte Donde está La bañera Y ahí está Camaradas Ahí está El punto Ok Entonces Lo vamos a mochar Aquí Le vamos a poner Las llaves Y listo Está lista La caliente Es esta Que la marcaron Con rojo Y la caliente Siempre va En la izquierda Ok Bueno Lo voy a cortar Le voy a poner Las llaves Y les voy a enseñar Cómo queda Ok Ya mi concuño Fue a abrir La llave Así es Como quedó La roja Y la Y la La azul Así Cualquier problema En el shower Nada más Le cierran Y ya Ahí está No pues ahí está Queda Por peluche Esta es la pinza Que deben utilizar Camaradas Cuesta como Entre 50 a 80 baros Dependiendo la marca Esta es de la marca Charby No sé si se logra Preciar Charby Ok Y los aros Charby 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 Algo así De media Ok A destruir La tina Ahora sí Camaradas A destruir La famosa tina Bueno camaradas Pues aquí está el baño Todo está bonito Como están camaradas Pero el detalle Está En que este Ya se rompió Ahí yo le puse Esa cinta Que anuncian En la tele Para que Se quebró así Donde tengo la marca Se craqueó Para que no se pararan Ahí Pero este Pero provisional Porque eso no sirve No creen que va a servir Para toda la vida Entonces Y ahorita ya este Cortamos el agua Ya no hay agua Ni nada Esto ya valió Entonces ahora sí Vamos a destruir Todas las paredes Y ahí Miren lo que le habían puesto Antes Como yo nunca le había metido Mano al shower Bueno Solamente al baño Aquí Todas las paredes Y eso Pero el shower no Entonces antes Miren como quedó esto Voy a creer Que nunca lo había arreglado Bueno Como no tenía problemas Por eso no Entonces ahorita Vamos a quitar todo esto Voy a quitar Aquí cosas que haya Para Quitar cosas que haya Para este Que no me estorben Y vamos A la build rápida Camaradas Música bueno camaradas como pueden observar ahora ya le quitamos la llave ahora aquí por atrás de la pared en muchas tienen un hoyo y otras hay que ser un hoyo la mía este otra vez se descompuso entonces aquí este ya la guerra rompe un roto esta parte tenía ese panel que está ahí entonces aquí mi concuño le está quitando las estas rosquitas que trae y listo se cae todo ahí está, échale para afuera, así se llamaba, ahora si aquí están todos los paneles y después la tina, la tina ya le fui a, llevo una trampa ahí en la coladera ahí abajo hace rato se me olvidó quitarla y ahorita ya fui a quitarla, para cuando levantemos la tina no se traiga la trampa bueno camaradas aquí como pudieron ver se quitaron las paredes y no se vino esto, está muy pegajoso ahorita la raspamos con algo ya que creo que vamos a necesitar quitarla el chirrón pero recortarle así porque las paredes van atornilladas a los 2x4 ahorita vamos a ver si da la medida bien ya la tina tiene tornillos esto tiene tornillos de cuadro pero puede ser de cruz o de los otros hay que quitárselos y de ahí sale la tina vamos a la rapida bueno camaradas pues salió un imprevisto esta pipa que es la del aire resultó que éste está por fuera qué basura cómo vamos a poner esto por afuera bueno hay que modificar aquí para que vente por la pared esto ya es el sexto que me salió a mí tal vez ustedes no tengan el mismo problema pero a mí me salió esto de este otro lado de esta otra esquina lo mismo hay unos cables que salen dos cables que salen aquí así yo creo que para esa luz o no sé para qué bueno ni modo hay veces que sale todo perfecto y hay veces que hay que modificar a darle ni modo a a a a a a a a bueno camaradas este es un ejemplo nada más la estoy calando porque pensé que iban adentro del chiro pero éstas no llegan para adentro del chiro dan la medida exacta afuera del chiro entonces voy a tener que buscar ponerle algo aquí porque como aquí van atornilladas necesitan llevar algo aquí y no crean que es color azul es color blanco blanco pero hay que quitarle este hule pero no lo voy a quitar hasta que ya empiecen a asambrar bien la plomería ya quedó aquí este voy a quitar esta pared hasta los cuatro pies así porque voy a reparar esto ya ven como estaba de feo y estaba como que liqueando no sé que uno entonces lo voy a reparar voy a reparar de una vez y este y ya ya que la voy a quitar le voy a poner la llave por aquí a los cuatro pies del piso para arriba y a los siete pies es este el la regadera pero como ésta tiene menos de siete piso creo que va a ser por aquí así ok con cuño va a quitar esa pieza de una vez para ahorita hacer magia y componer dejarle camaradas pues ahí va no está tan fácil ni tan rápido pero pero por lo de la plomería y el cable que salió aquí con la esquina pues ya quedó solucionado tuvimos que modificar este drenaje bueno ahí quedó bueno vamos a darle bueno camaradas pues ya fuimos a tirar este cerró ya lo cortamos tenemos falta destacar los clavos y voy a voy a ver como voy a poner dos por cuatro aquí el ras de este para poder hacerle la base y quede bien fija la llave y luego ponerle lo otro aquí arriba bueno camaradas pues así les tiene que quedar miren estas son las que tienen que comprar hembra y macho de media lleva uno aquí uno aquí uno acá acá teflón yo le puse teflón del otro de déjenme ahorita les muestro cuál teflón bueno aquí les voy a dejar una foto aquí al lado es este teflón es se aplica aquí ya no necesitan ponerle de ese de otro que es como de papel de plástico entonces ya que le ponen un pedacito de paipa un codito y fría para abajo la fría siempre va a la derecha la caliente a la izquierda a 48 a 46 como quieran ustedes y este y hacerle los joyos allá abajo para que pase la paipa este está tapado porque este no es tina y ya está aquí para arriba que es este que tengo aquí que tiene que comprar esta pieza también ok bueno ahí está ok camaradas quitamos todo ya de una vez para porque ya estamos chequeando el agua ya le prendimos a la llave ya salió todo ahí lleva el tapón yo le construí uno de de este de estos tubos viejos que tengo pero venden el tubo de plástico para ponérselo ahí para que le chequen todo si le abren a la llave si no está saliendo nada entonces ya este está listo para taparlo ok les quedaría así en mi caso no hay espacio para el 2x4 para atornillarlo porque aquí llevo unos tornillos llevo un tornillo aquí llevo un tornillo acá pero con las abrazaderas con cuatro abrazaderas y esta extra quedó esto como piedra camaradas eso es lo que queremos que quede duro que no quede todo guango para que quede bonito va a 48 o a 46 depende como lo quieran ustedes este fría caliente drenaje y ahorita que estemos allá abajo ahí están las llaves listas ya entonces ya está barrido todo lo vamos a ensamblar le este digo voy a poner chirrón aquí el chirrón que que va primero y ya este y ya lo ensamblo y safuque peluca y que va a ser la llamada y ya está y ya está y ya está Bueno camaradas, ya le echamos a las patitas, a las niveladoras que tiene abajo la tina, le echamos liquid nail, por si alguien no lo conoce, es este mero, es un adhesivo, le puse tornillos donde tiene los postes, donde tiene los 2x4, ahí lleva tornillos, yo le hice un hoyo primero, para que no se vaya a quebrar, porque está muy débil la fibra de vidrio, le hice un tornillo con esto, esto hace el hoyo más la cabeza del tornillo, y ahora le quitamos el hule para que, este, van ahí las demás, este, ahora le voy a echar este, aquí adhesivo también, así como en zig zag, igual allá, igual aquí, para que las paredes peguen, ya que las paredes están de una, perdón, de una móvil home, no son tan fuertes como las de la casa, vienen más debilonas, entonces, le vamos a pegar ahí el adhesivo, este, ya está todo revisado, se ha puesto el chirro listo, ahora sí, vamos a ensamblar esa onda, y lleva estos, estos, este, water strip, en las orillas, para que, quede looking good, creo que lo lleva aquí, ok, ok, vamos a prepararla, y a montarla, y luego, vamos a ir a la cara, y luego, vamos a ir a la cara, bueno, camaradas, pues así es como quedó, ya eso de la moldura, lo voy a buscar luego, para, para poderle, tapar esa parte de la moldura, bueno, más bien los tornillos, porque, la orilla queda bonita, queda muy bien, al ras del chirro, este, le quise echar puro, este, puro pegamento, pero como que no le confío mucho, entonces, por eso, a lo mejor, ya que pegue bien el pegamento, ya, este, le quito los tornillos, y nada más le relleno con, con, este, power grab, como se llama este, power grab, algo así, es un adhesivo también, muy fuerte este, este, en, en un segundo, cero segundos, ya está seco, es lo que dice, y él se amarra bien perrón, entonces, estoy pensando en eso, y ya, este, luego le quito los tornillos, y entonces, los dejé para asegurar bien, que no se me meneara, ahorita voy a quitar ya los hules, voy a poner el accesorio, igual allá, y la vamos a calar, vamos a ir a poner el drenaje, y listo, camaradas, vamos a quitarle el hules de un avestruz, bueno, se llamaba, se llamaba Tina, un baráño, un baráño, hay que bañar todos los días, un baráño, Híjole, me va a apretar la estiradora Miren camaradas, esta parte es para regular el agua caliente y la fría Ahí está en medio, pero ustedes le regulan, lo sacan y le cambian Mira, ahí se ve como chueco, y así, dependiendo para donde le den Si le dan, parece que para acá le están dando fría para la derecha Como si le abrieran a la llave Si le dan para acá le están dejando más calentito Por lo regular ya viene centrado Pero si le sale mucha agua caliente, pues le dan para el otro lado Lo cambian, lo atornillan otra vez y listo Y si no, para el lado frío, dependiendo de cómo les haya quedado Porque hay muchas personas que les gusta agua bien caliente O agua bien fría Entonces hay de varios gustos ahí Bueno camaradas, si fuera tina, fuera diferente Tenéis que utilizar este Este Que iba aquí Pero como no es tina Lo vamos a guardar para venderlo en Amazon O en eBay O en la pulga Puntas de gas Bueno, esta la voy a cambiar La voy a poner ahorita porque se preocupa bueno camaradas aquí está la plumería miren aquí está el de la tina y el que compuse yo las llaves toda la onda este ahorita voy a componer aquí porque la trampa que tengo es también de una y media no calza aquí le falta un poquitito le falta como una pulgada para que calce entonces lo que voy a hacer es que voy a traer unos coditos voy a hacer una pequeña curva para que calce bien esta onda bueno ahorita le enseño cómo queda camaradas ya que esto no todos les no a todos les puede quedar igual que a mí ya cada caso es diferente no son similares bueno pues entonces voy a configurar esto y ahorita le enseño cómo queda bueno camaradas pues ya se hizo de noche y ahí quedó el asunto no soy un plomero profesional pero pues no se tira el agua por lo menos ahora vamos a ver allá arriba déjeme decirle que ya se hizo una salpicadero de aquí porque no tiene la cortina pero ya quedó ok ahora hay que ir por el trapeador y ya voy a esperar para que quede esto listo y enseñárselo bien cómo está cuando ya haya quedado este finishado y lo demás vámonos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!